... Tenemos en línea al Dr. Juan Martín Ramos Padilla, juez de Tribunal Oral. ¿Está ahí en línea Dr. Ramos Padilla? Sí, juré. Buenas tardes, doctor. Le habla, bueno, Ricardo Sarsón, también con el programa con el diario de lunes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ustedes, espero que también. Así es, así es. Siempre en la lucha por una sociedad mejor y preocupados en estos días por lo que viene sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que nos sorprendió muchísimo que una Corte que no acepta fácilmente su competencia la semana pasada por tres... Doctor Padilla, ahí está. La semana pasada por el... ...de tres colegas de ellos, de tres jueces, aceptara abocarse directamente a un recurso de Persaltum. ¿Qué reflexión le merece, doctor? Sí, la verdad es que es un fallo que no lo olfateo como político y que además le hace mucho daño a la nación, le hace mucho daño al país. En un momento donde hay un clima bastante desgrado, aparece este perro alto. Y luego, por ejemplo, el caso de Castelli. Castelli, originariamente, es un tribunal de San Martín, que no queda tan lejos. Y tiene la misma competencia que un tribunal oral federal, donde se juzga narcotráfico, donde se juzga exactamente lo mismo en el tribunal de San Martín. Así que no parece que sea... O sea, la única diferencia es que hay alguna causa, hay alguna causa ahí, la causa cuadernos, y no me parece muy correcto que eso modifique una situación, o sea, que parezca una crisis institucional o una cuestión de gravedad institucional que tenga que moverse 20 kilómetros en vez de asegurar al otro, ¿no? Y además van a resolver... Dos jueces van a resolver sobre si hay que dar acuerdo o no hay que dar acuerdo. Dos jueces que quisieron entrar por decreto. La verdad es que es sorprendente lo que está pasando. Y esto no hay duda a todas estas cosas que están pasando, esta presentación de Google con Grondona y Martínez Leóf para querer ir a la Corte de Estados Unidos. Hay muchos fallos en la Corte. A mí me parece que la Corte ha salido a generar más conflictos, ¿no? Para que libremente, voy a ser claro. Un momento para estar con estas cosas que no son de gravedad institucional, en un momento que nuestro país está pasando por muchos problemas. Me da la impresión de que... Bueno, hasta que la Corte intervino no había ninguna gravedad institucional porque estaban todos de acuerdo en que no era correcto el procedimiento que se había realizado. Pero también coincidieron... Coincidieron el Ejecutivo. Sí. Perdón. Coincidieron el Ejecutivo, el Senado, el Consejo de la Magistratura, la Casación Federal, la Cámara Federal, el primer juzgado, el juzgado a primera instancia en lo contencioso administrativo, y el fiscal de Cámara, contencioso administrativo, todos habían coincidido en que no era correcto el procedimiento. Con lo cual, el conflicto institucional lo genera la Corte. Sí, me parece que se cortó la llamada, Ricardo. Bueno, mientras se restituye de parte de nuestro operador, sí, es interesante obtener la opinión del juez Ramos Padilla con respecto a esta situación, ¿no? Que estaría... Bueno, ahí lo tenemos en línea nuevamente. Doctor Ramos Padilla, mi compañero Ricardo Sazón le estaba haciendo una pregunta, no sé si alcanzó a escucharla. Sí, yo quería agregar algo más. Además, la Constitución no llama a la Corte, si la Constitución no hubiera querido que la Corte opine sobre cómo se nombra un juez, lo hubiera dicho. La Corte está fuera de las cuestiones del nombramiento de los jueces, precisamente porque es lo único que impide que lleguemos al gobierno de los jueces. Imagínense que ahora la Corte puede hacer un pensamiento por Google, mañana hará un pensamiento por la discusión que hay con los puntos que le pasaron a la provincia de Buenos Aires y lo sacaron de la ciudad que antes se le habían dado. Podría opinar sobre el reglamento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La oposición quiere judicializar todo y esto genera sospechas en un momento que tendríamos que estar enfocados en otras cosas, tenemos graves problemas de pandemia, graves problemas de salud. La verdad que generar este conflicto es incomprensible, desprestigia al Poder Judicial y eso es lo que me duele a mí como juez y genera sospecha en la República. Sí, además genera una contradicción con el tema de lo que es la República, ¿no? El Poder Judicial tendría intromisión directa en el resto de los poderes porque si todo se judicializa no hay forma de que podamos avanzar con las medidas ni del Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Pienso usted lo que significaría si la Corte pone a los jueces como quiere y falla hace pensar cuando quiere, cuando quiere no. Un juez es vitalicio que puede ser nombrado a los 30 años y quedarse a los 75, que dice que son 45 años y con tributos tres personas lo pueden gobernar así durante 45 años. Es un escándalo. La gravedad institucional no es el traslado de los jueces sino la conducta de la Corte. Claro. Bueno, ¿y qué opina el doctor Ramos Padilla en el caso de que la Corte llegase a fallar preservando la posición de Bruglia y Bertuzzi no habilitaría esto a que el ejecutivo actual o cualquier ejecutivo siguiente hiciera lo mismo, digamos, que decida mover un juez de la kiosca y ponerlo en otro lado sin consulta del Senado? Nada, porque estaría todo habilitado de esa manera, ¿no? Sería una contradicción. La verdad que la Corte se metió en un carrejón sin salida y tendría que fallar en contra de su propia opinión que fue en la coronada cuatro, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que retroceda y entonces quedaría como incidiendo en la política otorgando un persaltum y demostrando que lo único que le interesa es cuidar solo los temas que le interesan a la Corte. No se oye usted que desde que se arreglamentó el persaltum hubo uno solo que fue en la democratización de la justicia que fue un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner y ahora se va a meter de nuevo con los temas judiciales. Parece que lo único que le interesa a la Corte es la cuestión son los temas de la corporación son los temas de la corporación y la familia judicial en las comillas que ahora pretende obrarlo y donde se están asigiendo todos los que han intervenido en el laufer se están refugiando ahora en el Poder Judicial. Esto no es una declaración de la democracia y de la República. de cuatro años no hizo nada para frenar las tropelías que se hicieron durante el laufer del macrismo, ¿no es cierto? Pero claro, fíjense, la causa Blackie, que es una causa importantísima porque es una causa vinculada a derechos humanos con empresarios con derechos gravísimos, la tiene ahí hace cuatro años el señor Rosencrantz, que cada día demuestra más ser una especie de delegado del chelín. Así es. Y si me permite, doctor, para nuestros oyentes, porque usted seguramente está al tanto, pero para nuestros oyentes quiero informar que el pedido de juicio a Rosencrantz por la causa del ESMA es anterior al haberle abierto el recurso de Persaltum, porque en todos los medios hegemónicos se está diciendo que el pedido de juicio político a Rosencrantz está fundado en esta cuestión del Persaltum. Pero el pedido que se hizo es anterior, se lo digo a los oyentes, porque el bombardeo mediático es terrible y estamos para cumplir esa acción. No, escucharlo, por ejemplo, a Majul diciendo los conocemos bien, eso quiere decir están carpeteados, o escuchar a Burry diciendo ojo que nosotros somos los que tenemos la llave para el juicio político, son instrucciones públicas, en un momento enrarecido, con declaraciones de duales, la verdad es que hoy el país está en una situación grave, que la Corte esté actuando así me parece una irresponsabilidad enorme, y genera un mal contra el Poder Judicial que es el poder más desprestigiado de todos y ahora se viene a desprestigiar solo y a confirmar lo que algunos pensábamos que a la Corte también se está autoencubriendo, porque la Corte no pudo ignorar no se pudo no puede ignorar no pudo ignorar en estos cuatro años las barbaridades que se cometieron y mantuvo silencio causas duplicadas, extorsiones que se dieron para hacer declarar a la gente de una forma o de otra, me parece que la Corte tendría que empezar a pensar en la República, ¿no? Sí, además, doctor, tenemos no solo los cuatro años del gobierno macrista lleno de irregularidades y de causas armadas, amañadas, ¿no? Sino las causas que se están fundando ahora, que tienen que decidirse, las causas de peaje, las causas de los peajes, las causas de los parques eólicos, hay un montón de causas que ahora tienen que ser definidas, más las nuevas que surjan, porque en estos cuatro años de gobierno macrista las irregularidades surgen desde todos los ámbitos y se necesita una Corte Suprema, un poder judicial fuerte y obviamente que independiente, porque si va a fallar todo a favor de los estratos de poder, realmente es difícil confiar en la justicia de esta manera. Sí, hubo la justicia muy amaneada, no es la primera vez que va a pasar, en el año 30 dictaron una acordada a la Corte que se llama la doctrina de la Revolución Triunfante, que después sirvió como, básicamente decía que si usted da un golpe de Estado se va bien, entonces la Corte lo ratifica y se acabó la historia. ¿A qué falló? Bastante bastante antidioterapia, ¿no? La Corte y Uriburu fue cuando voltearon a ahí digo ayer donde Fidel Alporta que era presidente de la Corte le dijo si usted no se meten conmigo yo no me meto con ustedes y les doy acá la legitimación César. Este es el Poder Judicial que bueno nació para la defensa de la oligarquía y lamentablemente sigue igual. Entonces bueno habrá que cambiar esa Corte habrá que ampliar una Corte que pueda funcionar en salas que pueda atender todas las cuestiones que le llegan las todas las cuestiones las cuestiones que le competen y no meterse en las que no le competen así es así es y que no sea una Corte que compita políticamente con el Poder Ejecutivo la verdad por el Poder Ejecutivo la Embajada de Estados Unidos en fin y que pueda y que pueda poner orden que tenga autoridad para poner orden hacia dentro del Poder Judicial que bastante bastante desprestigiado se encuentra. Usted tiene un Procurador que nunca dio un examen que nunca dio este nunca recibió un acuerdo del Senado y opina otra cosa y opina que los jueces necesitan el Procurador tiene que tener acuerdo uno que nunca tuvo acuerdo porque lo nombraron por resolución este ministerial y este y tiene antigüedad nada más y bueno y él piensa que hay que tener acuerdo y ahí está el Procurador Interino atado al sillón Bueno doctor le agradecemos muchísimo este contacto estuvimos hablando con el juez de Tribunal Oral Juan Ramos Padilla padre de Alejo Ramos Padilla y padre de Juan Martín Ramos Padilla que es colega nuestro también comunicador popular le agradezco muchísimo doctor este contacto con el programa con el diario del lunes No, gracias doctor Gracias Gracias